Me llamo Amaya, a mí me detuvieron y me torturaron en el año 2009, casi la última década que se tiene constancia de torturas por motivación política aquí en Nazarroa. Entonces tenía 21 años, ahora llevo 35, son 15 años con esa herida cicatriz o lo que sea que se puede hacer con ello. Antes de mi detención pasaron otras cinco décadas de terror. Cerca de mil hombres y mujeres navarras que lleváis 20, 30, 40 o 50 años arrastrando aquello. Son 5.379 casos de tortura en el conjunto de Euskal Herria. Y sin olvidarnos también de los navarros Antonio Goñigoa y Miquel Zabal Zagárate, así como de Mercedes, Vicente, Manuel, José María, Juan José, Alfredo, José, Esteban, Juan, Guruce y Xavier. Todas ellas muertas a consecuencia de la tortura. Go Goan Zaituztegu. Todos y todas nosotras llevamos años con una herida, con una brecha que nos ha dejado la tortura. Estas miradas cómplices que podemos intercambiar sin tan siquiera decir nada, lo dicen todo. Podemos afirmar que muchas de nosotras no percibimos igual los momentos de violencia, de gritos o los insultos. Aquello que nos hicieron resuena cuando nos quedamos a oscuras en el rellano de la escalera o escuchamos el ruido del ascensor. O que nos iluminen con un foco o nos usuerna al oído nos puede provocar que nos paralicemos de repente. Escuchar el sonido de una bolsa o un cerrojo o un golpe fuerte en la mesa nos puede dar escalofríos. Y podemos entrar en pánico tan solo al rozarnos un cable por el cuerpo desnudo. Nos humilla a nos sentirnos valoradas, nos incomoda a sentirnos extrañas entre gente o, por el contrario, necesitamos estar acompañadas de continuo. Hay quien lleva décadas sintiéndose así y es ahora cuando se está reconociendo como persona torturada. Todos nosotros y nosotras somos supervivientes de la tortura. Todos nosotros y nosotras, de mil maneras diferentes, le hemos hecho frente a lo que nos hicieron. Y para hablar sobre resiliencia y la reparación, hemos invitado a esta última mesa a Paco Echeverría Gabilondo, antropólogo forense, a Pau Pérez Sales como psiquiatra y al periodista Jesús Barcos que hará las labores de moderación. Muy es que rido ahí, que está suena de ahí. Bueno, Arracha el León, Gustio y Jim. Bueno, ¿qué se puede decir? Yo voy a ser muy rápido y más después de escuchar estas palabras. Lleváis además toda la tarde con una reflexión sobre un asunto tan real, tan doloroso, tan olvidado, tan potente y perturbador como es la tortura. Y vamos a cerrar esta conferencia con dos expertos que conocéis todos y todas. Y sobre un planteamiento que me parece positivo y aleccionador y sugerente, para intentar buscar salidas al laberinto de la memoria, del recuerdo, de la huella. Yo antes de dar paso a los expertos, he buscado esta tarde los significados, según la RAE, de resiliencia. Es un término que últimamente suena mucho. El otro día nos decía Manuel Rivas, suena tanto que ya hasta la banca lo utiliza en sus informes económicos, que es como un desvarío. Y también el significado de reparación, que son las dos palabras básicas de esta charla, de este diálogo que vamos a escuchar en unos momentos. La resiliencia, dice la RAE, es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Eso lo dice en la primera acepción. Y en la segunda, ya habla de cosas, dice capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Pero claro, aquí estamos hablando de personas, de seres humanos. Y con un psiquiatra y un médico forense, pues nos van a dar, yo creo que, mucho conocimiento y una reflexión. Eso, que tendrá también elementos inquietantes, estoy convencido. Y en cuanto a la reparación, nos la definen las dos primeras acepciones. La primera como acción y efecto de reparar algo roto o estropeado. Y la segunda, yo creo que más interesante, más pertinente, desagravio, satisfacción completa de una ofensa, daño o injuria. Bueno, pues vamos a empezar este encuentro con Pau Sales, Pau Pérez Sales, psiquiatra y Paco Echeverría, especialista en medicina forense. Va a empezar Pau, que durante alrededor de 20 minutos nos va a ir desgranando todas las ideas que él ha ido acumulando sobre la resiliencia, la capacidad de resiliencia, las diferentes casuísticas con las que se ha encontrado, porque no hay un modelo, un prototipo, ¿no? Cada persona somos diferente, cada persona ha tenido unas circunstancias, cada persona ha tenido un contexto temporal diferente al que enfrentarse a esta cuestión. Escucharemos a Pau Pérez y luego ya continuaremos con Paco para ya generar un diálogo fluido que nos lleve hasta las 8 de la tarde o 8 y un poquito más, porque seguro que costará cortar. Bueno, os dejo sin más y agradezco, por supuesto, también por mi parte, vuestra presencia y vuestra intervención. Bueno, agradecido soy yo por estar otra vez aquí en La Farroa y con gente de la que yo no dejo de aprender. A mí cuando la gente de la red me propuso ver de resiliencia me llevé las manos a la cabeza y dije, hombre, de resiliencia no habla nadie. O sea, de resiliencia en víctimas de tortura no hay nada. Es más, cuando hacemos entrevistas ni siquiera lo preguntamos. Porque de lo que estamos hablando es de qué hizo la gente antes, durante y después para resistir. De eso estamos hablando. Y eso no está escrito. Y eso no lo preguntamos. Preguntamos el daño. Y aquí es mucho más fácil hablar del daño. A todos nos encanta hablar del daño. Es mucho más difícil hablar de cómo resistimos. Y los expertos y las expertas sois vosotras. Vosotras sois las que sabéis qué hicisteis para resistir. Como víctimas, como familiares, como personas de apoyo. Entonces, a quien habría que preguntar es a vosotras. Y no hay expertos sobre esto. Entonces, yo lo que he hecho ha sido, bueno, pues pensar un poco el reto que me plantaban los compañeros. Intentar garabatear algunas cosas que espero que no sean demasiado absurdas. Y compartirlas aquí en un terreno que, como digo, es bastante virgen. Cuando hablábamos de resiliencia, tú nos decías la capacidad de los objetos, de volver a su forma. Claro, aquí la pregunta es de qué resiliencia hablamos. Hablamos de Iron Man, resiliente es el que es de acero y queremos mujeres y hombres de acero. O de lo que hablamos es de la persona que es de barro, como somos la mayoría, pero es de barro mojado. Que cuando lo golpean, ese barro va tomando forma. Y esa forma, bueno, pues para según quien lo mire, es una manera de resistir, de absorber el golpe. Y es una manera de ir con el tiempo tomando esa forma que es un aprendizaje, que es ir aprendiendo, ir moldeándose, irse haciendo a partir de los golpes. Y esa es la resiliencia en la que yo creo, no la de los duros de la batalla que nada les afecta y que pasan incólumes por la realidad. Y esto enlaza con un debate que es muy de psiquiatras, por tanto es un rollazo. ¿Qué es el debate? Es que hoy tenemos overbooking de psicólogas, psiquiatras, texto muy… ¿verdad? Hay que invitar a arquitectos. No, es un debate muy… ¿qué es? ¿Es posible salir indemne de la tortura? ¿Es posible salir indemne de la tortura? Porque hay gente que dice que sí. Hay gente que dice, no, yo estoy bien, estoy bien. De cuando en cuando tengo alguna cosa y tal, pero estoy bien. Es decir, se autodefine como resiliente. Y luego tienes esa gente, generalmente psicoanalistas, tengo que decir, que dicen imposible. Lo que pasa es que usted no se da cuenta de lo que le ocurre. Y yo, observado el externo, le digo que usted, claro, que tiene impactos. Lo que pasa es que esos impactos o usted se los niega o usted no se da cuenta. Pero, por supuesto, están, ¿no? Y el debate, si yo lo mirara desde el punto de vista de los psiquiatras, la gente que dice que hay un porcentaje de gente resiliente, casi siempre lo que hace es pasar cuestionarios, ver la gente que tiene esa cosita del estrés postraumático y decir, bueno, hay tanta gente que no tiene estrés postraumático, son resilientes. Es decir, resiliente es quien no está enfermo. Pero antes nos decía Olars que esto no va de enfermedad. Esto va de mirada psicosocial, esto va de otro rollo. Y ahí entramos en otras cosas. Ahí entramos en de qué manera la tortura afecta la capacidad de querer, la capacidad de sentir compasión, la capacidad de confiar en los demás, la capacidad, el convencimiento de que es posible construir un proyecto de vida, ¿no? O de que la tortura opera con unas reglas absurdas que buscan quebrar a la persona, pero que esa no es toda la realidad. Hay una realidad por fuera de la absurdidad sin reglas de la tortura. Entonces, claro, ese debate lo que nos lleva es al siguiente que es ¿Quién decide quién es resiliente? ¿Lo decide el superviviente o lo decide, iba a decir, el listo del terapeuta? Es decir, la resiliencia es objetiva o subjetiva, me pongo metafísico, ¿no? Y os pongo un ejemplo. Yo trabajo con presos políticos en Uruguay, en Chile, que consideran que ellos son resilientes porque salieron relativamente bien y esa es su narrativa y es una narrativa que les da fuerza. ¿Y quién soy yo para venir desde fuera y decir, no, el discurso es mío porque yo soy el experto y entonces yo te digo que, fíjate, estás bebiendo mucho alcohol, fíjate que no paras de discutir con la familia, fíjate que tú ya en el trabajo no eres el mismo, fíjate, y entonces empezar a meter en el dedo en el ojo para que la persona se dé cuenta. Pero por otro lado, es verdad que eso está ahí. Es verdad que esa persona que se autodefine como resiliente, luego se toma una botella de vino con cada comida. Y eso desde hace tres años. Y la familia no se atreve a decirle a qué pasa con tanto vino, ¿no? Y luego por la noche pega unas patadas cuando está durmiendo, que el que duerme al lado, la de patadas que le toca recibir. Y eso de dónde sale, ¿no? Y entonces de pronto esa mirada externa que te dice, tú muy bien, ¿no? Muy bien, la militancia, tal, todo esto, pero ojo, que aquí hay cosas que a lo mejor tú las estás tapando y los demás nos toca vivirlas, ¿no? Y entonces no hay una respuesta. No hay una respuesta a quién es el dueño de sus síntomas, ¿no? Si el dueño somos los de fuera, si el dueño de los síntomas es la propia persona. Y sobre todo porque considerarse víctima de tortura o superviviente de tortura, es como decía antes las compañeras, bueno, pues muchas cosas. Es comparar tu sufrimiento con el de otros y decir, es que yo no sufrí tanto. Es las humillaciones, lo que no queremos contar, ¿no? La vergüenza y las cosas que atacan la dignidad, ¿no? Es, pues aquellas cosas en las que no podemos poner palabras porque en el fondo pensamos que no nos las van a creer o que mis palabras no pueden reflejar realmente lo que viví, ¿no? Claro, de ahí lo siguiente que me lleva es a pensar si existen personas resistentes, si existen personas resilientes o si en realidad la resiliencia no existe. Y lo que hay son recursos resilientes. Es decir, si decimos que hay personas resilientes, estamos diciendo que hay gente que es intrínsecamente fuerte y que hay gente que es intrínsecamente débil. A mí eso ya, de entrada, no me gusta mucho. Que hay gente que, de alguna manera, tiene como unos elementos que le hacen especialmente proclive o que le hacen aguantar mejor las situaciones difíciles. Y en realidad, lo que la experiencia nos dice es que eso no es así. Es que nosotros tenemos recursos para una determinada situación en un determinado momento. Que yo, por ejemplo, puedo aguantar en un momento determinado un cáncer. Y me propongo y salgo adelante y tal, y soy un ejemplo. Y de pronto tengo una separación de pareja y me hundo completamente. ¿Dónde está el resiliente? Que era un ejemplo de todos cuando tenía el cáncer y que cuando tiene una separación se nos va completamente, no tiene, no sabe, se pierde, no sabe por dónde empezar. Entonces, no hay seres superdotados, lo que hay es situaciones en las cuales uno pone en marcha determinados recursos, determinadas estrategias. A veces salen bien, a veces salen mal, porque además lo que le sale bien a uno le sale mal a la otra. Es decir, si yo enfrento al torturador plantándome con dignidad, habrá quien le salga bien y quien se gane el respeto, y habrá quien le salga mal y se gane un tortazo. Entonces, no hay tácticas universales, hay cosas que suelen salir mejor que otras, pero no hay tácticas universales y además cada uno hace las cosas según puede con la mochila que tiene detrás, con la historia personal, con lo que ha visto, con lo que ha aprendido y con las cosas que puede hacer, con ese peculiar modo de ver la realidad que tiene, con lo que ha ido aprendiendo de los demás. Y ahí voy a meter una cuña a calzador, pero porque me da la gana. Cuando decimos la mochila y le decimos que aprendemos, y que aprendemos sobre todo de nuestros mayores, a mí me viene a la cabeza un concepto que utiliza la gente que en este momento está sufriendo el peor genocidio que nosotros hemos visto en décadas, que es la gente palestina, y la gente palestina que en este momento sufren tortura y que están siendo masacrados, ellos hablan del sumut. El sumut es un concepto árabe que tiene que ver con aguantar, con resistir, anclado en la tierra, anclado en la familia, anclado en la convicción. Entonces, tiene que ver con la tozudez, con que me golpean y sigo, y me intentan echar y vuelvo. Y entonces, es una actitud que no tiene que ver, tiene que ver más con la resistencia pasiva, tiene que ver con elementos de dignidad, pero la dignidad no desde la confrontación, el sumut es la dignidad, desde la estrategia, desde la sabiduría, para incluso en medio del horror, ser capaces de construir rutinas, ser capaces de construir afectos, ser capaces de construir vínculos, y con eso ser capaces de resistir. Y esto, por ejemplo, os podría contar muchos otros conceptos de la gente maya, de la gente más budista, etc., de cómo la cultura nos ayuda a desarrollar estas estrategias para ir enfrentando las cosas. Y si seguimos con esto, la siguiente pregunta a lo mejor sería si es posible prepararse para la tortura. O sea, ¿es posible entrenarse para ser resiliente? Yo no tengo la respuesta, no hay ninguna revisión, pero con la gente con la que he hablado, pues yo creo que existen muchos programas militares para entrenar a la gente, a las tropas de élite a resistir la tortura. Yo he conocido a entrenadores, a gente que entrena a tropas de élite y que les torturan para que resistan la tortura, pero está claro que los ciudadanos de a pie, los que estamos aquí, no somos tropas de élite, que los jóvenes militantes de los movimientos sociales no son tropas de élite, y que en nuestro trabajo hemos recogido mucho más testimonios de gente que dice que sabía lo que le podía ocurrir y que saber no fue suficiente para protegerle, porque nunca pensó que las cosas pudieran ser tan brutales, porque nunca pensó que realmente pudiera tener a alguien que estuviera preparado para romperte, que estuviera utilizando una estrategia para intentar hacerte el máximo daño posible y que simplemente contactar con ese error, con ese horror, es algo para lo que jamás está preparado. Por tanto, no dudo que haya gente que un cierto entrenamiento le pueda ayudar a ser más resiliente, pero yo creo que en general los que estamos en general a nivel de calle no es posible prepararse para la tortura. Todo eso para llegar a lo que me habían propuesto, que es qué sirve durante y después de la tortura, que como digo es algo que tendríais que contestar vosotras y no yo. No hay ningún estudio que yo conozca sistemático ni en el País Vasco ni en otras partes de los mecanismos para rastrear la tortura. Hay algunas cosas muy buenas en Palestina, tengo que decir, pero cosas generalizables no. ¿Qué es lo poco que yo he podido aprender de leer testimonios? Y mucho de las compañeras de aquí del País Vasco que hemos trabajado juntos en estos testimonios. Cosas que yo creo que sirven, que la gente nos cuenta que sirven. Primero, aguantar en el día a día, el tiempo. El tiempo quiere decir pensar en que esto dura tres días, esto dura cinco días, esto dura y agarrarse al tiempo. Agarrarse al tiempo pensando que en ese tiempo los familiares saben y se van a mover, pensando que se van a poner en marcha mecanismos legales, pensando que ya son tres horas más, no me han llamado para el otro interrogatorio el tiempo. El tiempo como un factor fundamental. Y por eso precisamente cuando miramos la otra cara de la moneda vemos que el tiempo es también un factor con el que ellos jugaban para romper a la gente. Yo recuerdo Marcelo Viñar, un amigo muy amigo, que él decía que una de las frases favoritas de los torturadores uruguayos era tenemos todo el tiempo del mundo, tenemos todo el tiempo del mundo. Y esa frase ya te colocaba en una situación en la que a partir de ahí estabas no entregado, pero estabas medio entregado. Entonces el tiempo y esos testimonios que tenemos de cuando se prolonga la incomunicación y la persona se rompe, le dicen no, cinco días tenemos, tres días más tenemos y cómo eso rompe a la gente. O cómo hacen para que no sepa si es de día o de noche, cómo hacen para manipular el tiempo. Entonces el tiempo, el día a día, las rutinas como un elemento de aguante. En segundo lugar, la militancia, yo creo, y es así. La militancia, entendida en términos ideológicos, entendida en términos de organización, de partido, como queráis entender la militancia. Pero yo creo que saberse parte de un movimiento más amplio que da sentido a estar detenido y que da sentido a la tortura, eso es algo que a mucha gente la ha ayudado. Y por eso atacaban ahí, por eso atacaban ahí, por eso se burlaban, por eso decían que tú eras un inocente, que te habían engañado, que te habían manipulado. Intentaban romper tu anclaje, tu raíz con tus espacios de militancia porque sabían que eso es una fuente de resistencia. Pero yo, fijaros que más frecuente que la militancia, y cada cual que saque sus conclusiones, yo diría que más frecuente que la militancia ha sido la familia, ha sido pensar en la familia. En los testimonios que he escuchado, acordarse de la familia como una fuente de resistencia, de aguante, ha sido fundamental. Y pensar en la familia en muchos sentidos, ahí tiene, eso tiene muchos sentidos. Primero el deber de proteger. Una cosa que sí hemos preguntado a la gente es si sentía culpable de algo. La principal causa de sentirse culpable en mujeres es no haber sabido proteger. En hombres no, en hombres se habrá hablado. Pero en mujeres no haber sabido proteger a la familia, a los hijos, a la pareja. Entonces, el deber de proteger como un aguante para resistir la tortura, ¿no? Eso sale en muchos testimonios, ¿no? Y por eso ellos lo usan. Por eso también nos sale que el principal mecanismo de quiebre de la gente, ¿cuál es? Amenazar a la familia. Decir que vamos a detener a tu pareja, decir que vamos a detener a tus hijos, decir que los vamos a interrogar, etc. Porque ellos saben que la familia es un punto de apoyo muy importante y por eso utilizan la amenaza. La idea de lograr salir, ¿no? De lograr salir para cuidar, para cuidar a esos padres mayores, para cuidar a esos hijos, para cuidar, ¿no? La idea de conseguir aguantar esos cinco días, salir de ahí porque hay gente que me necesita y que depende de mí y a ser posible salir sin acabar en la Audiencia Nacional y en Soto, en Soto del Real. La familia también, bueno, esto lo hablábamos con Olats, ¿no? En situaciones en que se detiene a las dos personas de la pareja y entonces hacen aquello del interrogatorio cruzado, ¿no? De intentar que uno pille al otro. No, pues que el otro acaba de decir que tú no sé qué, ¿no? Y entonces la persona que sabe que eso es mentira porque tiene una relación de complicidad con la pareja y sabe que el otro está lanzándole ahí globos sonda pero sabe que eso es mentira porque la persona, porque tu pareja jamás diría eso, porque tu pareja jamás. Y eso es como un subidón. Eso es como me doy cuenta de que están dando palos de ciego porque están soltando mentiras como una manera de intentar ver si yo solo me lío, ¿no? Y entonces eso es un factor de resistencia, darse cuenta de que te están mintiendo y te están mintiendo en algo que tú sabes que te da confianza, que en este caso es la otra persona que está detenida de tu propia familia, ¿no? Bueno, luego hay personas que hablan de que para ella resistir era colaborar cero. Eso quiere decir no dar ni siquiera el nombre. Blanco o negro. Si yo doy mi nombre a partir de aquí, vete a saber. Ya, ¿no? Y entonces pueden aguantar un día, dos días, tres días sin ni siquiera reconocer cómo se llaman, ¿no? Y en la idea de que si digo mi nombre luego, ¿dónde está el límite de lo que puedo contar y de lo que no puedo contar, ¿no? Como una estrategia. O, por ejemplo, un elemento muy complicado, muy complejo, es el tema de la dignidad, ¿no? La dignidad pasa un poco como… pues son esas cosas que tienen una doble cara, ¿no? Por una parte, el sentido de la dignidad, el conservar mi dignidad en las peores circunstancias, eso me puede dar mucha fuerza, ¿no? La dignidad es que me arreglo la ropa, dignidad es que intento mantener determinadas cosas, dignidad es que es conservar el control, ¿no? Pero al mismo tiempo, los torturadores buscan quebrar esa dignidad. Y entonces, a través de las humillaciones, de la desnudez forzada, de las burlas sobre el cuerpo, sobre el aspecto, etcétera, ¿no? Y entonces, al final, como todo es parte de una maniobra, las personas que ponen la dignidad por delante como mecanismo de resistencia también luego se exponen a ser más atacadas por ahí y a que intenten quebrarlas por ahí, ¿no? Y eso nos lo decía ya… nos lo decía un superviviente de Campos de Concentración, Paul Steinberg, que él decía, la gente demasiado digna, la gente muy rígida, los médicos, los arquitectos que llegan aquí y que son demasiado rígidos, son los primeros que se rompen, porque aquí hay que tener un poco de flexibilidad. Hay que mantener dignidad, pero con flexibilidad. Y el exceso de rigidez, al final, acaba siendo, pues, como un elemento de quiebre, ¿no? Yo aquí quiero hacer una mención especial. A mí me toca, llevo ya muchísimos años, visitando unidades de confinamiento solitario, gente que está en primer grado, en cárceles por todo el Estado. Y tengo que decir, y eso, pues, está escrito y eso lo sabe todo el mundo, que hay una diferencia de la noche al día de la gente condenada por pertenencia a ETA del resto de personas que están en primer grado. La diferencia es de la noche a la mañana. O sea, la gente que está condenada por, generalmente, tema de delitos contra la salud, de drogas o que está, o por hurtos repetidos, etcétera, es gente que está desestructurada, que está muchas veces con alucinaciones, que está muchas veces con autolesiones, con intentos de suicidio. La noche y el día con un preso vasco, con un preso... Y yo me pregunto muchas veces por qué. ¿Por qué cuando voy a una cárcel primero busco al preso vasco? Porque se me va a hacer una buena radiografía de qué está pasando ahí. Vamos a tener una muy buena conversación. Y luego ya voy viendo a los demás. Pero ahí yo sé que voy a tener alguien que me va... Y yo creo que ahí hay una serie de factores. Aquí hay gente que, desde luego, puede opinar mucho mejor que yo. Pero yo creo que hay una red de apoyo mutuo. Una red de apoyo mutuo dentro de la cárcel. Y por eso hubo la política de dispersión. Por eso hubo la política de dispersión. Porque se dan cuenta que había apoyo mutuo. Y entonces los espacios de convivencia intentaron romperlos. Una red externa inquebrantable. Y yo creo que a mí me asombra gente que lleva 10 años. Y que sigue recibiendo cartas todas las semanas. Que sigue teniendo las visitas. Que sigue... Y ahí el trabajo de las organizaciones, de Charat y tal. Pero de los propios familiares. Aunque no estén organizados. De que nadie va a dejar solo a la persona que está ahí. Entonces, esta manera de mostrar apoyo y solidaridad. Que es un valor tremendo. Y luego yo creo que el sentido de la tarea. El que no está estudiando en la UNED está haciendo artesanía. Y el que no... Entonces, hay un sentido de la tarea. Me levanto por la mañana con un algo que hacer. Tengo un proyecto de futuro. Y entonces... Un proyecto de futuro de cuando salga. Y entonces eso... Lo que hace es que al final tenga un autocontrol. Una disciplina. Una vida lo más normalizada posible. Dentro del horror de lo que son los primeros grados. Y por tanto... Que eso me permita mantener una estructura mental. Y yo creo, me atrevería a decir. Y espero. Que hay una cierta actitud de falsa colaboración. De no entrar al choque. No entrar a la provocación. No entrar al... Sino tener ahí como una resistencia pasiva. Evitando entrar al choque. Entonces, yo creo que esa historia hay que rescatarla. La historia de cómo los presos vascos fueron capaces de resistir el confinamiento solitario. El aislamiento. Y las estrategias usadas para esto. Y ya acabo. Acabo con la resistencia después de la tortura. Al salir de la tortura. Y acabo con esto sabiendo las limitaciones de una respuesta en función de a quién preguntamos. Porque si preguntáramos a la familia, no diría lo mismo que lo que dará el superviviente. Y ya no os digo el psicoanalista. Pero al psicoanalista no hay que escucharle. Primero, yo diría entender los silencios. Yo creo que estamos, esa es una opinión personal, machacando mucho al que calla. Y estamos mucho con el mensaje de que hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Si no, ahora, mañana. Pero hay que hablar. ¿Por qué? O sea, yo creo que hay que tener un respeto al silencio. Porque lo importante es que la persona se pueda contar a sí misma. Entonces, hay un silencio dañino. Hay el silencio del que está demasiado mal para contar. Pero hay un silencio sano, que es el silencio de la persona en el que hablar no es fácil, pero que sí se puede contar a sí misma qué es lo que le pasó. ¿No? Y porque sabe que contar es posible que le vuelva a enfrentar al horror. Y entonces, y aquí la resiliencia, la resistencia son esas familias que han sabido respetar el silencio. Pero un silencio no por miedo a hablar, sino un silencio cómplice. Un silencio cómplice. Yo con mi cuerpo, yo con mi mirada, te transmito que sé por lo que has pasado. Sé por lo que has pasado. No me lo tienes que contar porque lo sé. Y estoy para acompañarte, y estoy para escucharte, y estoy para, ¿no? Para darte ese abrazo. Y no necesito que me lo cuentes ni te voy a preguntar. Pero está claro que no es porque tengamos miedo a hablar. Está claro que es por ese respeto y porque precisamente sé por lo que has pasado. Entonces, yo creo que los silencios cómplices son mecanismos de resiliencia. Los silencios que niegan la realidad, esos son evidentemente dañinos. Entonces, hay silencios sabios y hay silencios ensordecedores, que dejan sorda a la persona. Entonces, ese yo creo que es un elemento. Otro me atrevería a decir, y esto yo creo que lo he aprendido mucho aquí, en Nafarroa, que es circunscribir las emociones negativas a quienes forman parte del entramado de la tortura, a quienes les entrenan, a quienes les amparan y a quienes les protegen. Es decir, de qué manera me doy cuenta que hay una serie de personas que me han hecho daño, pero que no toda la gente es así. Es decir, que en determinadas circunstancias todos los seres humanos podemos llegar a ser perpetradores y esa misma persona perpetradora puede ser capaz del mayor acto de generosidad. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera entender que el ser humano es múltiple, que el ser humano es complejo y que, por tanto, la tortura no nos quiebre la confianza del ser humano en general, sino que podamos preservar relaciones humanas sanas, entendiendo que la crueldad de la tortura fue una situación muy concreta, que existe la maldad, que es obvio que existe la maldad, pero que la maldad no es la norma, sino que, por suerte, queremos creer que la maldad es la excepción. Y ahí digo yo que he aprendido mucho de la gente de Nafarroa porque a mí la gente de aquí me ha enseñado, los torturados de aquí me han enseñado, que tienen una visión no punitivista de las políticas de justicia y de reparación. Y a mí eso me admira, yo soy muy punitivista, me dedico a hacer peritajes para intentar meter guardias civiles en la cárcel, no me sabe mal decirlo. Quiero decir, o sea, sé que queda mal, pero yo lo veo así, creo que hay cosas que uno las hace y tiene que dar cuentas de ello. Pero me admira la gente que tiene enfoques no punitivistas, que cree que yo quiero cerrar las cárceles, quiero aborir las cárceles, entonces no voy a desear que nadie vaya a la cárcel cuando mi filosofía es cerrar las cárceles. Entonces me saco el sombrero, lo admiro, yo no lo haría, no lo comparto, pero aprendo muchísimo de esta actitud, de una sabiduría y de un valor moral al que yo no llego, sinceramente no llego. Pero esto es un enfoque resiliente, un enfoque resiliente es ser capaz de tener ese tipo de miradas. Yo creo que eso tiene muchas derivadas en las que no voy a entrar, que es las derivadas que tienen que ver con el perdón y todo este tipo de cosas que a veces nos quieren imponer y el perdón como un deber moral, el perdón como un privilegio del superviviente. Yo creo que no es esta la idea aquí, la idea no es perdonar, la idea es no querer el daño para otros exactamente igual que uno no querría que le hubieran hecho el daño a uno mismo. Bueno, por último yo diría recuperar el día a día. Es resiliente la gente que sale y tiene retos, tiene tareas, cuidar la tierra, la familia, las personas, y por desgracia la gente que se encuentra en un entorno en que no tiene trabajo, en que está en una situación precaria, etc., pues es muy difícil que pueda encontrar la energía para reconstruir un proyecto de vida. Y por eso es psicosocial, y lo decía Lach, y salir de la tortura y la resiliencia es psicosocial, y por eso las posibilidades de un torturado vasco, pues es así, son más que las que tiene en muchas zonas de Colombia, ni os cuento en el Sáhara o en Palestina, y nos volvemos a acordar de Palestina. Y por último diría el sentimiento de pertenencia, y ahí la red, ser parte de una red es importantísimo, saber que no estamos solas, que hay mucha más gente que ha sufrido la tortura, que compartimos relatos, que compartimos experiencias, y que compartimos tristezas, y creérselo, creerse que uno es superviviente, creérselo de verdad, no solo en las palabras, creer la posibilidad de superar la tortura, creérselo de verdad, no quedarse anclado en identidades de daño, no quedarse anclado en las rumiaciones y en el dolor, sino de verdad apostar por seguir luchando, pero al mismo tiempo empezando una nueva vida. Entonces, bueno, esto sería como un abanico de cosas resilientes que se me ocurría así a volar bien. Bueno, pues como tablero es amplísimo, yo creo que cada minuto había un par de cargas de profundidad, no sé por dónde quieres, Paco, tirar, si por alguna cuestión concreta, y luego tendremos quizás una tercera parte para que sea más dialogado, o venía esta venta con una idea más bien general y que vas a plantear aquí, y luego ya vamos hacia aspectos más concretos. Bueno, gracias por la invitación, yo sin PowerPoint no soy nada, de todos modos, pero es que es más, los dos somos médicos, pero uno tiene una dimensión pericial y asistencial, y yo no tengo esa dimensión asistencial, no la tengo. Por otra parte, a medida que pasa el tiempo y vas acumulando casos, tienes opiniones que no sé si son suficientemente acreditadas o científicas, como diría alguien también. Alguna vez he pensado que debo ser la única persona del mundo, y si lo voy a decir, que he visto a un torturado, porque torturado es aquel individuo al que le torturan y además logra hacer el ejercicio de demostración de que le han torturado. Y esto a mí me ha tocado varias veces en Guipúzcoa, cuando en los años 80 pillamos ejemplos en los que íbamos a las comisarías y pudimos hacer ese ejercicio pericial que acabó con sentencias firmes que fueron ratificadas por el Tribunal Supremo. Pero bien pronto aprendieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a cambiar la metodología, claro. Porque hasta entonces era muy grosero todo, era muy fácil hacer la foto, era muy evidente, era muy fácil hacer este ejercicio de demostración, hace un nuevo cambio. Y de ahí afortunadamente van a entrar los psicólogos que son los que tienen la capacidad pericial para poder hacer estos ejercicios de demostración, protocolo de Estambul, etc. Así que no estoy muy seguro de todo lo que puedo decir, ni siquiera si puedo decir algo nuevo. En la explicación que daba de las razones por las cuales uno resiste más o menos, hay una que a mí me ha solido parecer, que es ese cálculo que hace uno cuando está ahí dentro y inmediatamente después, cuando pasa la presión, de si la historia en la que estaba de militancia, cuestión que ha salido varias veces, le ha merecido la pena o no. Claro, si es de las personas que creen que me ha merecido la pena, supera esta situación mejor. Y no digo que no queden cicatrices, que en donde, por cierto, y como médico diría, una cicatriz es una herida cerrada, pero puede estar mal cerrada, o puede ser, como decimos en medicina, una cicatriz patológica, por ejemplo, duelen. Hay cicatrices que duelen y otras cicatrices que no duelen. Esto lo pongo como ejemplo de algo que recuerdo que cuando estudiamos medicina nos contaban, cómo es el proceso de curar, cómo funciona la mente. Y nos ponían un ejemplo que puede ser muy vulgar, por otra parte, pero que esto yo, aquí en el Pegasco, lo habría visto exactamente igual. Aquel soldado estadounidense que en la rarra del Vietnam perdía una pierna en una escaramuza, pero era capaz de conquistar la colina del enemigo, vive hoy sin pierna en Estados Unidos, perfectamente insertado y curado, aunque no tenga pierna y tenga una prótesis. Pero por la misma y en aquellas fechas y en el mismo escenario, aquel soldado estadounidense que perdía una pierna y encima no lograba conquistar la colina del enemigo, hoy, a fecha de hoy, sigue siendo un gran enfermo que reivindica sus secuelas y es un querellante para el Estado. El primero hace un cálculo de que es algo así como diciendo me mereció la pena porque logré el éxito y el segundo no piensa de la misma manera. Y eso, si lo traslado al escenario vasco, podría pensar y creo que lo he visto en ejemplos de los más de 500 testimonios que he recogido y por todo lo que hemos ido acumulando, etcétera, que aquellos que estaban en contra de la central nuclear del Emoniz fueron detenidos y apaleados de manera ordinaria, pero también con mayor militancia fueron torturados, se fueron a cárcel, etcétera, han hecho un cálculo de decir, bueno, no se construyó la central nuclear del Emoniz, que es en lo que yo estaba. Así que asumo esto precisamente como parte de la militancia y por lo tanto a fecha de hoy ni siquiera comparezco ante la comisión de abusos policiales ni nada por un estilo porque aquello era lo que tenía que hacer y claro está, si me pillaron, imagínate. Pero por la misma razón aquellas otras personas, y eso también existe, que reflexionan y dicen de todos modos el resultado final no es lo que yo esperaba de mi militancia y no se han cumplido las expectativas en la dimensión política por las que yo luché, ese hoy reclama más ayuda. Esto no es así al 100% ni en un grupo ni en otro, pero ¿qué queréis que os diga? Los militantes de ETA político-militar debidamente apaleados, torturados, etcétera, no han comparecido a las investigaciones que hemos hecho porque un día abandonaron las armas y llegaron a la convicción de que hasta aquí hemos llegado y bastante hemos hecho con conseguir el estatuto vasco que tenemos el que tenemos porque también nosotros hicimos todo lo posible para que fuera el que es y no el que nos iba a dar en aquel tiempo la UCD, etcétera, que era muchísimo más flojo. Así que esas personas ya les conozco, son cuestiones de edad, compañeros de curso, etcétera, te dicen que no han sido, bueno, que sí han sido torturados pero que no tienen secuelas. Es decir, esto serviría también para explicarlo por qué el guardia civil al que le dicen que suba una torreta para quitar una icurriña en su momento, esa bandera tan peligrosa, que te la sube la torreta, le estalla el artefacto y pierde tres dedos de una mano y bueno, el que ha hecho lo que tenía que hacer por la patria, por España, y quita la icurriña y la pisotea, ha perdido tres dedos, pero cuando ve que se legaliza la icurriña seis meses más tarde, ese guardia civil dice, jollo, ¿para qué? ¿para qué he perdido los tres dedos? Si resulta que no era para tanto. Y a fecha de hoy sigue siendo una persona que con las secuelas que tiene, sigue reclamando porque en el fondo él casi no ha comprendido nada de lo que le ha ocurrido. Aparte lo que ha explicado poco, que son más situaciones que comparto todas ellas, yo a esta le doy alguna importancia. De la misma manera que en el periodo de detención, y esto lo he visto particularmente con mujeres y también con hombres, cuando la policía les ha invitado a colaborar, pero voy a poner el ejemplo de las mujeres, cuando en el caso de las mujeres, después de que les haya pasado lo mismo que a los hombres, pero con el añadido de esa carga de sexualidad repugnante, etcétera, que se da en todos los casos y en las mujeres, he visto a varias que me han llegado a decir, llegó un momento en que pensé, este tío además de ser torturador es tonto, este sí es un mierda, que este tío ahora encima me está diciendo a mí ahora que cuando salga de aquí podemos vernos por ahí y tener algo entre los dos, este tío es un idiota, además, es que es idiota, y cuando esas mujeres se han dado cuenta de esta situación, a pesar del espanto, y han caído en esta idea, se han crecido, les ha entrado como un chute de adrenalina y han dicho, pero llego hasta el final, es lo que me faltaba, yo ya sabía que me podían hacer todos estos métodos de tortura, pero es que es algo como que lo que me faltaba y descubrir eso en la misma marcha del recorrido de los varios años de comunicación tiene alguna importancia para que hayan llegado, si se puede decir así, algo más fuerte, muchísimo más, pero algo más fuerte a la situación un poco final, ¿no? Y diría que la persona más destruida de las que hemos visto a la recogida de testimonios es ese hombre joven al cual la policía le invitó a colaborar y se lo pensó y se entregó en parte y se negoció su situación de quedar en libertad en audiencia nacional frente al resto del grupo que se fueron a cárcel, eso estaba hablado, porque estaba hablado que después de que saliera de esta situación iba a ser un colaborador y él se entregó a esa situación. Vio como sus compañeros se fueron a cárcel, quedaron en libertad, esto no lo comprendió casi nadie y a partir de ahí le cayeron encima los mismos para decirle oye, ahora tenemos que hablar de una serie de cuestiones, vamos a quedar así, tú nos tienes que tal, 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 nos lo explicó como bastante bien, pues es una de las personas más destruidas que yo haya visto porque él se vio atrapado en ese espanto, se vendió en parte, se rajó completamente, se vendió en parte y luego poder zafarse de la situación en la que periódicamente le venían a buscar, le llevaban y poder ya en esa situación por supuesto al final no colaborar con la policía pues a fecha de hoy no solamente sigue de baja, han pasado varios años sino que está muy, muy, muy afectado por todo esto porque además no lo puede ni explicar, no se lo puede ni contar ni en su familia ni en su entorno ni en sus colegas que se pasaron un tiempo en la cárcel. O sea, hay como muchos factores de este tipo que influyen y yo no los tengo medidos, los psicólogos podéis entrar a incluso calcular esto hasta matemáticamente. Lo que yo me pregunto por otra parte es que tanto esfuerzo a decir que se han detenido unas 20.000 personas en el País Vasco por lo que se llama el conflicto vasco. Tenemos listas de casi los 20.000. De los 20.000 a las oportunidades como pueden ser las de la Comunidad de la Comunidad es cansadísima o piensa que todavía es peor que no le han hecho nada por comparación. Esto también ha salido aquí. Nosotros para hacer el censo lo que hicimos es buscar la documentación que hablaba de personas y luego ir a buscarles para que por favor nos dieran el testimonio. Entonces voy a poner un ejemplo de alguien que igual está en la sala que se llama Miquel de Garra del Carri. El Carri sacó un número monográfico sobre la tortura explicando lo que estaba pasando y además con unas conclusiones a propósito de incluso medidas asistenciales etcétera. El Carri sabe muy bien lo que estaba ocurriendo. Bueno, pues además en ese monográfico aparece el testimonio de Miquel de Garra y él explica la bolsa y etcétera y tal. Entonces para poder llegar al ejercicio de esta reparación ahora hay que hacer previamente primera columna obtener una verdad segunda que intervenga la Administración de Justicia y si todo es así llegas a la reparación en donde por cierto todos los que estáis aquí que habéis sido torturados en realidad no sois víctimas sois afectados porque todavía no se han calificado como víctimas. Si están calificadas como víctimas aquellas que tienen una resolución judicial vale y si están siendo calificadas como víctimas aquellas que están pasando por la comisión la del gobierno vasco en donde ya se están reconociendo algunos ejemplos pero en Navarra todavía no hay ningún ningún digamos víctima real será víctima aquel de nuevo que logra hacer este ejercicio bueno quiero deciros que hacíamos con los ejemplos que estaban documentados porque se había dado una rueda de prensa en el intento al SASU o porque había habido las gestoras habían puesto un bebé en el cielo porque su abogado nos facilitaba la documentación localizarlos así que localizamos a Miquel Legarra y le dijimos en un sentido pericial que era necesario que se ratificasen esto y a todos los demás nos parecía muy importante que de 20.000 detenidos a 5.000 de los que tenemos leticia tuviéramos la ratificación la ratificación en un sentido pericial o sea esa persona con toda libertad a fecha de hora dice sí ese es mi caso Legarra dice sí eso que aparece publicado en ese monográfico del carri soy yo efectivamente sí me pusieron la bolsa y etcétera y esto es un poco en lo que hemos estado pero ahora viene la puesta en marcha del plan bueno de lo que es la ley de abusos policiales y de los 4.000 se presentan 400 y entonces ¿dónde están los otros 3.600? no irá a ocurrir que nos van a decir que hemos mentido nosotros ¿de dónde hemos sacado la información? de muchos lugares entre ellos el archivo de Bafores que tiene audios grabados sí en cinta magnetotónica de personas que acaban de salir de la tortura porque habrá que recordar también ya no solamente la incomunicación sino la cantidad de gente que ha pasado por las comisarías y cuartelillos a las que no se les ha llevado nunca un juez los han apaleado y el segundo día por la noche lo han dejado en la libertad en la puerta en la puerta de la comisaría a las 3 de la mañana y sin dinero para volver a casa de esos testimonios tenía un montón Bafores y está la inmediatez de este asunto y por supuesto sus opiniones a propósito de que haya una verdad absolutamente porque acabo de recoger el testimonio de hace 3 días y esta idea también me lleva a una especie como de problema ¿no? una vertiente pericial pero que es el recorrido necesario para llegar a la reparación bueno es que resulta que si nosotros no podemos demostrar que estos casos se han producido porque no se ratifican pues resulta que ¿cómo podemos poner en marcha procesos asistenciales o reparadores? es curioso ¿no? porque cuando hay mujeres que sufren malos tratos en el contexto de la violencia de género violencia doméstica no se espera que haya una resolución judicial final sino que intermedia el servicio vasco para la mujer la diputación el ayuntamiento y le pueden ofertar a esa mujer los servicios asistenciales que tiene que es normal nadie está esperando a ver qué pasa el día del juicio que puede ser entre un año y medio pero en los torturados sí tenéis algo así como que esperar a que precisamente eso sea verdad porque sería increíble imaginaros que el gobierno de Navarra sin haber acreditado los casos pusiera un servicio en marcha esto también lo hemos vivido en la comunidad autónoma del país vasco ahora es más fácil allí porque claro que sí eso es verdad o sea ya nadie niega que los censos son ciertos que están documentados que la gente ha ratificado y por lo tanto sería más fácil decir que aquel porcentaje que está en torno al 10% las 6 o 10% de los que hemos visto para la comunidad autónoma del país vasco necesitan algún tipo de asistencia de ayuda que por supuesto es psicosocial pero se necesitan psicólogos terapeutas ya no en vertiente pericial que les atiendan que les acojan como de hecho también está ocurriendo en Navarra pero sin ese carácter oficial y esto nos llevaría también a pensar ¿y cómo lo hacemos? adiestrando a los servicios asistenciales de psicólogos en la red de psicólogos que tenemos en los ambulatorios ¿los adiestráis? o se crean algunas unidades especiales de psicólogos con preparación en esta vertiente asistencial yo no lo sé será lo que digáis pero es una cuestión que no está completamente resuelta y sería necesario ir pensando en esto porque tras las investigaciones también en Navarra va a haber un porcentaje que serán algunos centenares no serán miles por supuesto que no mucha gente como digo ni ha venido y algunas personas que han venido dicen no, yo no tengo ninguna necesidad pero sí hay que ir pensando también en esa parte para la cual las instituciones tienen que hacer algo bueno todo esto lo explico de una manera muy mezclada para deciros que también es una realidad que a mí casi incomprensible que si la Comunidad de Autónoma del Pueblo Vasco llevo no sé cuántos años con este tema todavía ayer antes de ayer hace 15 días lleguen casos nuevos porque cada uno tiene su tiempo y algunos incluso bueno yo vengo que no sé si lo mío entrará aquí o no a mí solamente me tuvieron de pie tres días y me derrumbaba por el cansancio y cada vez que pasaba alguien por al lado me daba un golpe en el flanco pero bueno a mí no me pusieron la bolsa y tú le dices bueno pues claro que entras en este asunto en esta investigación y de esos hay todos los que queramos un poco por finalizar y también explicar un poco mi propia experiencia yo recuerdo que en otro tiempo se torturaba no por igual pero sí a todos al 100% de los detenidos en delincuencia común a los toxicómanos se les torturaba abusivamente para obtener información y en investigaciones pues sí de redes de tráfico mayores o menores ¿no? y también al disidente político al que se ha hablado hace esta misma tarde ¿no? y hubo un día en que se dejó de torturar a los delincuentes comunes y eso lo vimos clarísimamente o sea en aquel tiempo soñábamos con que esto era posible y fue así porque algunos jueces con más sensibilidad estaban hartos de ver claro por los juzgados pasaba el delincuente común el otro sí iba a la audiencia nacional así que tú no lo veías pero algunos jueces estaban hartos de la interferencia que representaban la propia investigación judicial de un chico que además vendía droga etcétera la circunstancia de que la habían apaleado de que no se sujetaba de pie o que no sabía hablar no podía perdón no sabía explicarse por el sufrimiento que había padecido durante esos tres días ¿no? de detención y recuerdo que algunos jueces empezaron a llamar a las comisarías y dijeron al comisario jefe usted perdone pero la siguiente vez voy a tener que abrir dirigencias y así otra vez y otra vez y otra vez y claro a la quinta se cortó y además se cortó en algunas comisarías antes que en otras porque en las comisarías existen también estilos y dinámicas de trabajo y yo recuerdo que para Vipuzkoa una comisaría que no cedía era la de pasajes cuando estabas de guardia y sabías que venían detenidos de la comisaría de la comisaría de la comisaría bueno digo en delincuencia común sabías que bueno por lo menos ya verás tú cómo no alegan además malos datos pero los que venían de pasajes todavía se reiteraba aquello así que el juez con independencia lo que diga un forense ni se haga una prueba pericial ni tengas ahí la evidencia como se suele decir la evidencia forense sí se dan perfectamente cuenta de lo que había y lo podían cortar eso no pasó es evidente que no pasó en otros escenarios en otros ambientes me refiero a la audiencia nacional donde todo el mundo se dedicó a encubrir a decir que había un manual el manual ese nosotros lo investigamos yo hablé personalmente con el mismo del comando araba del cual se dice que viene el manual no sabe de que él no tenía ese papel en su casa en fin hay más razones para pensar que ese manual no es lo que se decía y además hemos hecho una colección de manuales nosotros tenemos manuales el de comisiones obreras del año 70 el de los PMs del año tal el de la ORT del año cual todo el mundo tiene un texto de recomendación a su militancia vale pero otra cosa es que se diga lo que no estaba escrito allí bueno quiero deciros con esto de que al menos una cosa que sí hemos logrado es la sociedad vasca además lo sabía porque recordar que la universidad de Eusto hizo unas encuestas sobre los problemas que teníamos aquí y consultaba sobre el tema de la tortura a los estudiantes universitarios y el 90% de los estudiantes universitarios de la universidad de Eusto dicen a la pregunta ¿tú crees que aquí ha habido tortura y se ha torturado mucho? sí el 90% de los estudiantes actuales gente joven y por lo menos para lo que sí ha servido de la investigación es no solo para tener un censo pero sí para constatar una realidad en la que ahora ya no se discute ahora ya no hay programas de televisión donde te pongan a los que dicen que hay tortura y a los que dicen que no hay tortura eso ya se ha pasado en la historia en todo caso el debate suele ser cuántos torturados si son muchos más mujeres y si había algunos de este partido o ninguno de los demás allá porque está constatado la sociedad lo cree y para finalizar diré que para mí este ejercicio de reparación la reparación creo que tiene como dos dimensiones psicosocial ¿no? de acuerdo sí porque estaría bueno que patologicemos a personas donde no hay por qué hacerlo ¿no? pero en materia de víctimas creo que yo vivo en una sociedad en donde hay unas víctimas que tienen el reconocimiento institucional y les falta el reconocimiento social y hay otras víctimas que tienen el reconocimiento social y les falta el institucional o no así que alguna de las medidas de reparación tienen que ir yo creo orientadas como por ese camino ¿no? que hacemos para reconocer que efectivamente la victimación ha alcanzado a mucha gente y todo lo que queramos y que para los que estéis aquí ahora mismo puede ser más positivo el reconocimiento próximo que lo tenéis allegados familia amistades el pueblo etcétera desde la sociedad en general que no esa otra parte de lo que está pasando en la Comunicidad en el Pedasco donde además si tienes secuelas tienes una indemnización económica y claro esto es muy fácil juzgarlo para una persona que una manifestación le ha dado un pelotazo y ha perdido un ojo es muy fácil medir cuánto cuesta un ojo y esos son los euros que se le tienen que pagar ¿no? y por otra parte hay gente que dice yo ¿para qué voy a ir a la comisión? para que me den un diploma a esta altura de la película a mí que me den un diploma donde soy he sido víctima pasó ya completamente porque andamos todos muy tarde es verdad porque hay que ir despacio con esto que no nos podemos acelerar pero también hay una dimensión de sufrimiento para los que estamos en las comisiones etcétera que no vamos a acabar nunca a este paso porque si queremos hacer el ejercicio de demostración hay que hacerlo en condiciones porque si no te lo desmontan en un instante y entonces se requiere un tiempo y entonces esto produce una ansiedad más a los que están ahí esperando y de doscientos y pico personas que vinieron a lo que fue la ley en su primera andanada setenta y siete son de torturas y lo gordo que yo no me lo imaginé ni me imaginaba es de donde salen los otros hasta los doscientos y pico que no son torturados y que son precisamente gente que ha subido a busos policiales en un control de carreteras en una manifestación donde se utilizó material antidisturbio antirreglamentario yo nunca pensé que podían aparecer bueno muertos muertos en 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 todo tipo de de circunstancias de controles etcétera nunca pensé que iba a aparecer esa gente también que estaba por ahí detrás y que tiene una afectación psicológica o de incomprensión la última que recuerdo que he visto es una mujer que ha venido de Sevilla que es abogada cuyo padre era un representante de máquina herramienta en Bilbao y que venía por Vizcaya y un día lo ametrallaron y bueno le pidieron disculpas nadie le indemnizó y ya tenía 16 años no comprendía nada y ahora ha tocado la puerta a la comisión de los policiales no se va a dudar en darle el reconocimiento oficial y ya está la indemnización en miles de euros que le corresponde pero bueno esa mujer también se ha pasado desde que ocurrió aquello hasta hoy sufriendo padeciendo y no comprendiendo nada y quizás también otra cosa que quiero decir es que además de lo que son las víctimas que se podrían calificar por este recorrido en el que yo creo no es una comisión de la verdad pero una barra está en el mismo recorrido hay otra cosa que está ahí al lado por la cual nos están dando bastantes palos son los otros sufrimientos los otros sufrimientos serían cosas que han pasado pero que no tienen el nivel de categoría de víctima otros sufrimientos es un concepto que se cristala en el parlamento vasco a partir del año 2011 en el que no hay ninguna crítica entonces detrás de ella el informe de Manuela Carmena el obispo y Arte y Miriam Alanda hablan de nuevo estamos aquí las víctimas y otros sufrimientos también y medir lo de los otros sufrimientos es muy difícil y se ponen dos ejemplos que no los he puesto yo los han puesto otros que son mujeres de guardias civiles que han sido despreciadas por sus vecinos hijos de miembros de ETA que han tenido que ver a su padre recorriendo la península entera para estar con su padre podemos ahora llegar hasta el infinito haciendo un listado y tipología de otros sufrimientos asunto por el que está todo esto lleno es decir los psicólogos tenéis trabajo para un rato y yo respecto a la resiliencia pues de lo que no sé suficientemente intuyo que hay gente que efectivamente puede salir adelante no que se haya olvidado porque ya sé que cuando les preguntas te dicen yo algunas noches etcétera cuando llega un control de acuerdo pero algunos creo que no necesitan pasar por un psiquiatra aunque si es verdad que para hacer el protocolo de Estambul necesitan pasar por los psicólogos todavía en ese ejercicio de demostración quizás el Ministerio Internacional lo dijo hace muchos años la sociedad en el mundo no sé si la sociedad navarra también se divide al 50% en dos grupos los que no se pueden creer que ocurran las torturas yo conozco a gente sincera que no se puede no se puede creer que te hagan la bolsa es que no se lo puede creer y el otro 50% es los que no se lo quieren creer ahí está el problema los que no se lo quieren creer aunque hagas todo el esfuerzo de demostración que quieras pero bueno soy optimista a propósito de los pasos que se están dando y el compromiso también para lo que se está haciendo en Navarra juega a favor de que existan nuevas instituciones y la ventaja para todos nosotros es que exista una red porque en la Comunidad Autónoma del País Vasco a muchos de los que teníamos noticias no los encontrábamos bueno se soltaba un rollo no no pues bueno hemos tenido que ir sobre la marcha porque podían haber sido intervenciones más cortas pero esto es tirar de un hilo y efectivamente Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Me ha parecido, creo que compartiréis, aparte de su conocimiento, dos personas que cada una en su estilo son auténticos comunicadores, que están trabajando por la verdad, la justicia, la reparación. Uno ha apuntado más en el ámbito de la resiliencia, el otro más en el ámbito de las carencias de la reparación. Bueno, me quedo también con que nadie es Iron Man, que nadie es Iron Woman, que esto es un proceso, que los psicólogos y psicólogas hacen un trabajo en compañía de familiares, en compañía de toda la red de apoyo, pero que tiene su ritmo y que ha sido un placer, que creo que ha sido de altísimo nivel, que creo que estos dos expertos, para despedirnos todos, merecen un último aplauso y este ricazo. Gracias. 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 Yami Esquer, DNI. Gracias, Jesús, Pau y Paco. También a todas las otras ponentes que habéis estado ya la tarde acompañándonos. A todas vosotras, por haber venido. Decir que ha sido una tarde, una conferencia importante para la red de personas torturadas de Nazarroa. Esperamos que todas estas aportaciones, intervenciones tan interesantes, pues os hayan llenado, bueno, yo creo, tanto como a las personas que hemos estado organizando un poco esto. Esperamos que poco a poco se vayan dando pasos hacia el reconocimiento y la reparación. Hemos sacado una lista de tareas y cosas que tenemos que mejorar y que tenemos que ir haciendo. Sobre todo que se garantice los derechos que consideramos que nos tienen que reconocer y, sobre todo, medidas para que esto no se vuelva a repetir, para que no haya que pasar otra vez nadie más por todo este proceso. Esperamos, así mismo, que se reconozcan los derechos de los más de mil casos de tortura habidos en Navarra. Y queremos agradecer al Gobierno de Navarra también por financiar conferencias como esta. Y, bueno, pues por último, pues otra vez daros las gracias a todas. Hemos conseguido llenar la sala, así que estamos muy contentas. Y gracias por haber venido. Mi otra es mi Esquerra.